Buenos días señores, señores, soy Severiano Guerrero, ahora les vamos a enseñar a hacer un sencillito de tilapia de pescado Lo vamos a preparar y lo vamos a picar, lo vamos a limpiar aquí lo tenemos señores, usamos de esta clase de tilapia ok, por si les gusta ustedes o pueden usar cualquier clase de pescado, yo tenía ese en mi refrigerador se los vamos a preparar, ahorita lo que voy a hacer lo voy a cortar, le voy a echar limón y lo voy a dejar unas 2-3 horas cocinando con el limón, el jugo de limón y después ya cuando lo vaya a preparar les voy a decir lo que le vamos a echar aquí lo vamos a echar son como unas 3 libras ya las había abierto la bolsa, como 3 libras de pescado mas o menos vamos a empezar a picarlo a mi me gustan cuadritos no me gusta molido porque no me gusta molido, me gusta hacer un cuadrito lo voy a hacer en cuadritos vamos a echar su jitomate, cebollita, zanoria, limoncito, sal y pimienta va a quedar bien bueno señores, buenisimo ahí esta, ahí esta ya picadito, asi quedo bien nomas vamos a echar un poquito de ceviche, agarrarlo asi y exprimilo porque tiene agua echarlo aqui y exprimilo, bien exprimidito y otra vez, asi ven el cubito que le sale lo exprimen todo bien exprimido y de ahi ya le echan el limon y lo dejan cocer depende yo lo voy a dejar como unas 3 horas para que se coza ya despues le empiezo los, los vegetales y asi quedo, miren nomas que chulada cuadritos chiquitos ahorita le vamos a echar el limon voy a empezar a cortar los limones para echarselos que quede cubierto de juguito de limon bien cubiertito aqui son como 3 libras de tilapia y estos limoncitos se los vamos a echar que quede cubiertito todo de juguito de limon para que se coza si le falta limon le echamos mas, estos limoncitos son de mis arboles de aqui de la casa le pueden echar el limon verde el amarillo no, ese no le van a echar ese no sirve el grandote amarillo ya sea este el mexicano o el otro verde hasta que quede cubierto de jugo vamos a sacar una meneada vamos a sacar una meneada vamos a sacar una meneada me falta mucho limon tengo que echarle mas limon me falta pero ahi va ahi va quedando asi quedo señores, miren con juguito lo vamos a dejar cocer yo lo voy a dejar por 3 horas a ver como esta y despues de ahi seguimos con lo siguiente aqui le voy a poner un aluminio arriba lo pongo en el refrigerador o un plastico un cubierto de plastico y ah unas 3 horas vamos a poner un plastiquito para meterlo al refrigerador aqui esta asi nomas quedo y aqui va el refrigerador para adentro por 3 horas vamos a chequearlo como esta ahi quedo ahi esta blanquito ahi esta blanquito esta le falta un poquito mas esta le falta ok ahi ya tenemos el ceviche de pescado ya tiene como 3 horas ya se ve blanquito le vamos a echar cebolla morada 2 2 jitomates un bonchecito de cilantro y 2 pepinos y 2 serranitos ahi estan ustedes le pueden echar chile del que ustedes quieran si no quieren echarle no le echen ahorita lo que vamos a hacer le vamos a echar las 2 cebollas moradas y lo vamos a dejar otro ratito mientras pico el jitomate el cilantro y el pepino y el chile pues mientras le vamos a echar la cebolla vamos a picar la cebolla en pedacitos muy finitos chiquitos chiquitos lo mas chiquito que se pueda vamos a limpiar son unas cebollitas chiquitas si es una grande pues nomas le echan una tuve que cambiar el cebolla en un traste mas grande porque estaba muy chiquito el otro vamos a hacer asi vamos a hacer asi chiquititos se miren muy chiquitos los pedacitos ya picamos toda la cebolla se la echamos aqui damos una mezcladita para que se vaya agarrando y agarre bien se corta un poquito mas la cebolla ahí esta mientras pico estos vegetales lo vamos a dejar otro ratito en el refrigerador aquí estamos colando el pepinito yo le voy a quitar las semillas las del medio mas dejamos la puro garra aqui asi estas son las semillas todo depende como se mire le pueden echar mas verdura como a ustedes les guste le pueden echar mas o a mi me gusta que se mire con mucho pescado y ya lo tenemos picadito vamos a echar aqui vamos a empezar con los jitomates vamos a quitarle esto de medio vamos a quitarle esto de medio vamos a quitarle con los jitomatitos y ahora vamos a quitarle vamos a omitarle ce ne ces diga 2 Chiquitito Vasitos chiquitos ¿Ven? Ahí está el tomate Esto lo vamos a echar mientras Si le hace falta le echamos más Esto lo vamos a picar aquí Lo vamos a echar aquí Lo vamos a provocar Lo o Lo vamos a estar bien picaditos bien picaditos señores bien picaditos bien picaditos, los echamos aqui vamos a batir asi quedo bien vamos a echar una cucharadita de pimienta es una cucharadita, un poquito mas y como dos de sal dos cucharadas de sal vamos a dejar un ratito mas y ahora voy a echar la verdura vamos a echar la cucharada le voy a echar un poquito le voy a echar dos uno, dos, tres, cuatro mas limones ahora son de los verdes ya no tenia de los amarillos como ya le eche la verdura ocupa un poquito mas de limon se mira rico muy riquisimo cuatro mas limones señores todo depende como ustedes lo miren si se ve muy sequito pues le echamos un poquito mas pero miren miren mas asi esta el cevichito de pescado no les había comentado no les había comentado pero le voy a echar una zanoria rebanadita ahi para que le de huevosito y lleva poquita zanoria como no hay unos que le ponen hay otros que no pero la vamos a poner miren vamos a hacer esto vamos a ver cual se ve mejor el grande o el chiquito vamos a echarle esa una zanoria no mas una zanoria vamos a ver que tanto se ve asi que bonito que bonito se ve poquita zanoria con una tienen una no mas para que le de poquito color no lo prueban puede ser que le falte sal o le falte pimienta le salta bien le vamos a echar otro poquito mas una media cucharita mas de pimienta una y media tres libras de tilapia dos pepinos dos cebollas medianitas medianitas de morada dos jitomates medianos dos serranitos y depende el limon se tiene que curtir tapar que se mire que tenga mucho juguito de limon dos cucharadas de sal y una y media de pimienta lo vamos a dejar reposar un poquito mas en el refrigerador un ratito mas vamos a dejarlo el cevichito de pescado y nomas que chulada mira el juguito que se le sale y nomas mira nomas que chulada señores y señoras esto duró yo lo dure como por 5 horas lo deje tres y despues en cuanto le eche las verduras la cebolla primero luego pique el jitomate con el pepino y el cilantro el chilito serrano y esperé todavía lo deje como unas unas dos horas en totalmente pero esta bien efectivo como dice un amigo mio ahi esta señores ahorita les voy a preparar una tostadita para ver como se ve asi esta el cevichito de pescado señores miren nomas que chulada vamos a dejar aqui una tostadita miren nomas miren nomas miren nomas miren nomas que chulada eh ahi esta la tostadita chiquita vamos a echar su tostadita vamos a echar sus galletas vamos a echar sus galletas vamos a echar su aguacatito arriba miren nomas miren nomas que chulada miren nomas que chulada miren nomas que chulada mi chulo asi nomas asi nomas quedo asi quedo el cevichito De pescado Que chulada Así nomás Todo sencillito señores Sencillo Para que le hacemos tanto de que así Que este y que el otro Sencillito Muchas gracias y gracias por el apoyo Y gracias por Seguir mi canal y les agradezco A todos los nuevos Que se han inscrito en mi canal Muchas gracias por todo y gracias Por el apoyo señores Señores no podía faltar Mi coronita Vamos a probar la tostadita Que rica está Muy buen sabor Muy rico Muy buena Muy buena Y luego con su refresquito Sabroso Salud señores Y provecho Y para el siguiente Mmm Mmm ¡Gracias!